Hola compañeros y televidentes de Gran Santander, originamos en el día de hoy desde aquí, desde la vereda Caño Indio, para conocer en qué circunstancias están los cerca de 300 habitantes de esta vereda Caño Indio, tan sonada en esta región del departamento. Dificultades como todas, pero siguen creyendo en la paz. Son más de 70 familias que continúan a la espera de presencia del Estado en esta vereda del Catatumbo. Las vías arregladas con troncos por parte de los mismos habitantes es un reflejo de la situación que siguen viviendo en estas zonas. La vía de penetración, que está en muy mal estado, apertura de vías para desembotellar comunidades que hay en los sectores más lejanos de acá. Hay muchas cosas, la electrificación, el agua potable que no tenemos tampoco, pero ya vamos adelantando un proyecto, con fe en Colombia, vamos adelantando el proyecto del acueducto, ya vinieron, hicieron la topografía, están levantando el proyecto. Esto lo tuvo que vivir el mismo director de la Policía Nacional, durante una visita a una actividad con los niños y miembros de esta comunidad. Y ellos están llevando a cabo todas unas labores de trabajo con la comunidad para garantizar seguridad y convivencia. Todas estas actividades, proyectos productivos, articulación con las comunidades, es precisamente elementos fundamentales para generar la seguridad y la convivencia. Esto sigue dejando sin responder la pregunta, si en zonas tan apartadas como Caño Indio, llegará la verdadera paz con inversión social. Estas personas siguen esperando a que el Gobierno Nacional cumpla con esas premisas que ellos han realizado, especialmente en el tema de sustitución de cultivos, quienes ellos ya han arrancado esas matas de sus tierras y están a la espera del cumplimiento por parte del Gobierno Nacional. Compañeros, hasta aquí toda la información. Síganos ustedes con más Hechos de Gran Santander, aquí en Buenos Días, Región.